Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Hoy, en esta rueda de prensa, quiero trasladar en primer lugar las iniciativas que Vox ha registrado en la Cámara. En primer lugar, iniciamos la gran ofensiva fiscalizadora ante la Corporación Catalana de Michans Audiovisuals, de todos los medios públicos de Cataluña y ante el Gobierno. A ver, hemos registrado una batería de más de 200 preguntas, como pueden ver aquí está presente, más de 200 preguntas en este inicio, como he dicho, de la ofensiva que vamos a perpetrar contra los medios públicos de Cataluña. En primer lugar, para conocer cuántas personas están contratadas, qué personas están contratadas y cuánto cuestan al conjunto de los catalanes, cuántas productoras están detrás de los programas de TV3, quiénes están detrás de esas productoras de TV3, nombres y apellidos y cuantías. Queremos destapar el entramado mafioso que ha construido el separatismo durante décadas en Cataluña, con total impunidad y con el dinero de todos los catalanes. Queremos conocer, además, la valoración y cómo consideran el cumplimiento de los criterios de pluralismo político, que no hay que olvidar, lo recoge el artículo 5 de la Ley 22-2005 de la Comunicación Audiovisual de Cataluña. Queremos que se pronuncie el Gobierno en esos términos. Queremos que la Corporación Catalana de Michans Audiovisuals se pronuncie al respecto. Estamos cansados de ver cómo los medios públicos en Cataluña generan odio, generan confrontación y permanentemente están estigmatizando a más de la mitad de la población de Cataluña. Estamos cansados de ver cómo, además, estigmatizan y demonizan a una formación política como es Vox, votada por más de 200.000 catalanes, la primera fuerza nacional en este Parlamento y la cuarta fuerza por el voto de tantísimos catalanes. Prometimos en campaña electoral que íbamos a cerrar TV3, los medios públicos catalanes, que lo único que hacían era convertirse en correas de transmisión y en altavoces del régimen de la mafia separatista. Como no podemos cerrarla, vamos a fiscalizar todos sus movimientos, vamos a fiscalizar todas sus contrataciones y vamos a fiscalizar a dónde va el dinero de todos los catalanes y en qué términos. Basta de seguir pagando a los palmeros del separatismo para que en tertúlias, en columnas, sigan diferenciando, mintiendo y generando confrontación. Además, me quedo a disposición de todos ustedes si tienen alguna pregunta. Hola, bon dia. Ha comentat que consideren que TV3 estigmatitza y demonitza Vox. Volia saber si em podia donar algun exemple concret d'aquesta demonització. Em sembla una paraula bastant forta. I en el mateix sentit, m'agradaria saber com és que llavors vostès han anat a TV3 a fer entrevistes i han estat disposats a ser-hi. Llavors, no acabo d'entendre llavors per què vostès han decidit anar-hi. Gracias por la pregunta. Efectivamente, TV3 demoniza. TV3 es la responsable, junto a los partidos políticos, de que se tiren piedras a miembros de Vox. De que se violente actos de Vox. De que se estigmatice actos de Vox. De que miembros y diputados de Vox tengan que llevar escolta 24 horas. Tienen nombres irresponsables la violencia que sufrimos en la calle. Y es TV3, es Cataluña Radio. Son muchísimos tertulianos pagados a sueldo por la mafia separatista. Y es culpa de muchísimos columnistas que demonizan un discurso legítimo, legal y que, por cierto, está secundado por más de 200.000 catalanes. TV3 es una televisión pública que debería cumplir con el principio de neutralidad y en ningún caso lo hace. Por eso hemos registrado más de 200 preguntas para preguntar qué criterios de neutralidad siguen. Porque le podríamos sacar, y estoy encantado, si quiere, de hacérselos llegar, infinidad de cortes, de tertulias y de programas en TV3 donde se llama, literalmente, a combatir a una formación política democrática. Sin ir más lejos, una delincuente metida política, miembro de la CUP, dijo en TV3, en un programa, que a Vox había que lanzarle piedras. Por tanto, Vox va a señalar y va a denunciar a todos aquellos que vulneren el principio de libertad, el principio de representatividad política y que, sobre todo, instiguen al odio y a la violencia. Por tanto, el primer paso es solicitar la información, a pesar de que nosotros ya tenemos mucha información. En segundo lugar, analizarla y que no quepa ninguna duda que les llevaremos a los tribunales a todos aquellos que sigan fomentando este odio y este clima de violencia. Sin ir más lejos, quiero recordar que al director de Cataluña Radio y a un graciosillo que estaba en una tertulia le cayó una querella y vamos a seguir en esta línea. Se ha acabado el tiempo de la paz hacia los totalitarios. Somos una formación política que merecemos el mismo respeto que otras formaciones políticas. Pero tenemos que ver cómo, en medios públicos de Cataluña, se jalea y se aplaude a partidos que deberían estar abiertamente legalizados, como son la CUP, porque, repito, incumple en la ley de partidos, un partido político que justifica la violencia para sus fines políticos y un partido político como nosotros, que respeta la legalidad vigente, que defiende la libertad y la igualdad de todos los españoles, está permanentemente hostigado, sin ir más lejos, solo hace falta ver las imágenes lamentables, responsabilidad, sin lugar a dudas, del ministro criminal, el señor Marlaska. Y, por supuesto, que iremos a TV3. Cuantas más veces podamos ir a TV3, estaremos más encantados para poder desmontar las mentiras y las farsas que tertulianos vierten desde estos programas. Y yo espero, estoy deseando que se me invite más veces. Sin ir más lejos, tuvimos que ver una vez más cómo se rompía ese principio de neutralidad en las sesiones de investidura, donde entrevistaron a todos los líderes de las formaciones políticas, menos a Vox. Una vez más se rompió el principio de neutralidad, se promovió el cordón sanitario, mejor dicho, el cordón profundamente antidemocrático y rompía lo que debería ser una televisión pública como es TV3. Por tanto, yo espero poder ir muchas veces a TV3 para decir en esa misma casa cómo los que están alrededor mío son los responsables de que yo y muchos otros llevemos escolta 24 horas, de que se nos tiren piedras en muchísimos meetings y de recordar que una televisión pública costeada por todos los catalanes no puede insultar a más de la mitad de los catalanes, generar odio y manipular la realidad como es. Y también quiero dejar bien claro, seguro, y estoy convencido de que hay grandísimos profesionales en TV3 y en Cataluña Radio, por supuesto, pero también sabemos que hay grandísimos profesionales en los Mossos de Escuadra, pero cómo el poder político instrumentaliza a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o cómo instrumentaliza los medios de comunicación, en este caso, Cataluña Radio y TV3. Por tanto, como le he dicho, vamos a fiscalizar la labor de los medios públicos de Cataluña para que de una vez por todas sean neutrales hasta que, como bien saben, nuestro objetivo de máximo sea eliminarlos por un principio de ahorro. En un momento, además, como bien saben, de emergencia sanitaria, social y de crisis acuciante para muchísimas familias. ¡Suscríbete al canal!